Entendemos que la zona comercial abierta de Siete Palmas es una zona comercial abierta a desarrollar con un enorme potencial de futuro donde, y ya para terminar, insisto, el evento del Mundo Basket 2014, el Gran Canaria Arena, el Estadio de Gran Canaria y todo el desarrollo de accesos, etcétera, que con enorme esfuerzo y de manera prácticamente solitaria al Cabildo de Gran Canaria, y Lucas podrá decir mucho más sobre este desvelo, está llevando a cabo, pues va a significar una referencia principal que debe, digamos, de aquí a 2014 seguramente. Desde hace algunos meses estamos trabajando con la Asociación de Empresarios para ver cómo implicarnos en el desarrollo, en la dinamización de la zona comercial abierta de Triana, y desde el principio coincidimos, yo creo que es casi una cosa obvia, de que el leitmotiv, así como en otras partes puede ser la Gran Canaria Moda Cálida o la interculturalidad, en el caso de Siete Palmas, sin duda, las infraestructuras deportivas, los eventos deportivos y, por tanto, el deporte como percha, la vida sana, el deporte como leitmotiv de la característica de esta zona comercial, es la singularidad sobre la que deben colgarse todas las actividades de dinamización, probablemente en el futuro, y desde luego, de aquí a 2014, empezando por la que tendrá lugar el próximo 11 de octubre, viernes, en la que vamos a presentar. Evidentemente, tanto lo que es el Gran Canaria Arena como esas obras de acceso tienen que estar terminadas antes del verano del año que viene, y estamos convencidos que van a ayudar primero a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es nuestro objetivo, y a todos los comerciantes de esta zona para que, en definitiva, la gente, los ciudadanos, podamos desplazarnos de manera más cómoda y sea más atractivo el llegar a esta zona de la ciudad, ¿no? Por tanto, es una zona con unas posibilidades inmensas y esta sinergia que tiene que haber entre, en este caso, deporte y actividad comercial, creo que es evidente, se hace palpable en este sitio. Tenemos más proyectos para toda la zona a nivel deportivo, algunos de ellos, bueno, pues creo que van a mejorar también muy mucho las condiciones actuales de aparcamiento de la zona, lo cual es algo fundamental. Si queremos que la gente venga, tenemos que mejorar acceso, pero también dar un mayor...